Os figura el haciendo que todos se encarinean lentamente con la serie Mr. Ron en su Instagram. Una imagen exclusiva del set de la serie Mr. Ron que compartió la actriz. Mr. Ron, que sin ayuda logró convertirse en una de las series de televisión más populares durante la temporada de verano, se transmitirá el viernes por la noche con su séptimo episodio esta semana. Los fanáticos de la serie Mr. Ron, de la cual no se emitió un episodio, estaban demasiado emocionados por el último episodio que se lanzó la semana pasada. Ver a los personajes de S.G.O.S.C.E., interpretados por Oscar y Johnny Mann, vestiendo un vestido de novia y un traje juntos aunque solo fuera parte de un sueño, hizo muy feliz al público. Las aventuras de los dos continuarán en el nuevo episodio que se lanzará la noche del 14 de agosto. Los dos tango en el nuevo episodio de la serie que seguramente atraerá la emoción del público que estará mirando las pantallas desde sus casas. Los actores de la serie también continúan aumentando sus promociones de la serie con sus publicaciones en las redes sociales de vez en cuando. Finalmente, Oscar Gurel llamó la atención con una publicación que hizo en la sección de historias de su cuenta de Instagram. Los dos actores apartamente, finalmente en un gimnasio, compartieron sus fotos de ellos posando durante un pecuño descanso del rodaje. Oscar Gurel dijo, Se sabe que las dos celebridades son compatibles tanto detrás de la cámara como delante de la cámara. Por el yaman, que anteriormente trabajaron juntos en la serie Don Yunei, son del tipo que se ganará el reconocimiento de sus seguidores, especialmente a través de sus fotos tomadas mientras pasan tiempo juntos entre tomas. La situación de la pareja en pantalla con sus atuendos deportivos definitivamente también hizo muy felices a los fanáticos. Asegúrese de seguir a Oscar Gurel y Johnny Mann, quienes ocasionalmente publican sobre escenas de la serie Mr. Ron en su cuenta de Instagram, o seguramente te perderás mucho.